Es un video Me acabo de cargar el paraguas Me acabo de cargar el paraguas Me acabo de cargar Me hago pipí Pipí Me acabo de cargar el paraguas Mira, espérate Quita tu un puto Espera que yo voy Tornuda, tornuda Así es tornuda La tortuga haciendo así Yo estoy torronco La tortuga flamenca Es así, mira, mira ¿Cómo sale? ¿Cómo sale la canción? La tortuga flamenca No, no se baila Con las manos La lengua, la lengua Ay, ay, ay Y las manos Se acabo Ay, ay Me da micrófono Ay, noche de bohemi Ay de lucio Ya, se acabo, porfavor Para, para, para Para, para, para Para, para, para Para, 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 para Para, 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 para